Bien señores, continuamos con la Selección Nacional de Baloncesto Femenino. Por acá tenemos a Sugeir Monsat, a Reina Paniagua, a Melisa, Marlen Cáceres, a Carola y a Flor Jones. Muchachas, antes que nada, cuéntenos cómo han visto estos primeros entrenamientos con relación a este próximo ciclo que se presenta. Bueno, como siempre al principio todo es fuerte, estamos un poco adoloridas, pero con el transcurso de la práctica y del tiempo vamos a ir asimilando el trabajo. Melisa, ¿cómo ha sido el proceso una vez más de integración a la Selección? Bueno, como dice Monsat, ha sido difícil al principio, pero vamos a ir cogiendo poco a poco en la línea de las prácticas. Andreina, nuevas jugadoras, nueva sangre. ¿Cómo ha sido hasta el momento el proceso de integración? Bueno, como siempre los principios son un poquito difíciles, pero yo sé que la mayoría de las que están aquí, de las que integran el equipo, o la preselección, pueden dar lo mejor, el 100% de lo que pueden dar. ¿Cuál es el proceso, Flor, que pudiese resultar más difícil para ustedes con relación a los estudios, a su vida familiar, entre otras cosas? No, para mí ninguno, porque ya yo no estoy estudiando, o sea, no he entrado a la universidad todavía. ¿Y en tu caso, Carolina? Bueno, todo es un esfuerzo, y de eso el profe nos habla, de que los estudios van primero, y él ajusta el horario del que tenemos, de lo que tienen universidad, de lo que tienen colegio, a la que trabajan también, como Andreina, Sugeiri, y otras. ¿Y qué tan difícil te resulta para ti, Marlen, que vienes desde La Vega? Bueno, un poco difícil, porque yo dejo mi familia, pero todo es un esfuerzo, porque si uno quiere luchar para ser alguien, tiene que trabajar duro. Tienen que trabajar duro. Algunos de ustedes tienen familia, tienen hijos. ¿Qué tan difícil es para ustedes dedicarse a entrenar, a jugar, y en sentido general, a dejarlo todo? Como les digo, que es un poco difícil, porque uno deja a su familia lejos para venir aquí, pero es un esfuerzo que hacemos para estar aquí. Y hablando de esfuerzo, Sugeiri, ¿qué entienden ustedes que se debe hacer o seguir haciendo para apoyar no solamente a la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, sino en sentido general al baloncesto y al deporte femenino? Nada, seguir trabajando y dando soporte a esas categorías que vienen subiendo, también aportando lo que uno aprende aquí a otras generaciones, como usted dice, Sangre Nueva. Nosotras que, muchas horas que estamos aquí, paradas aquí en la entrevista, tenemos tiempo con el profesor y ayudamos a esas que vienen en camino a enseñarles lo que ya nosotros sabemos. ¿Cuáles son esas nuevas sangres, además de las muchachas que están aquí ya, Andreina, que podamos mencionar? Bueno, está el caso de Jennifer, de Atomayor, está el caso de Smelly, está el caso de, ¿cómo que se llama esta muchacha? Mari, está la, Fátima, y, no, aparte de las que están aquí, pero la mayoría, a ver, Nicole, que es la de Calero, son muchachas jóvenes y que van a dar lo mejor de ellas porque es Sangre Nueva y yo sé que ellas pueden. Ahora, para ustedes, ¿cuáles son sus expectativas, las expectativas de cada una de ustedes con relación al baloncesto? Es decir, ¿hasta dónde quieren llegar? Comenzamos por ti, Carola. La expectativa de nosotros es aportar el pedacito de arena, como se dice, el pedazo que nos toca, de darlo, porque cada quien tiene su trabajo. Así como sugerir rebota, yo, o sea, la paso, así, aportar, aportar. ¿Y en tu caso, Melisa? Bueno, aportar es lo mejor que uno puede hacerlo porque nosotros tenemos una meta, que es ganar, y ahora mismo estamos en vira hacia un torneo que estamos bien concentradas física y mental. Física y mentalmente. Ya viene por ahí el centro básquet. ¿Qué tan preparadas estamos, Sugeiri, para este evento? Bueno, solo tenemos un par de días practicando, pero la filosofía de trabajo la tenemos en sí. Solamente debemos enseñarles a las jugadoras nuevas la nueva filosofía y trabajar en ello. La base está, la base está. Ya tenemos la base, que ya tiene cinco años con el profesor Ariel Portuondo y que, como dice Andreina, que solo hay cuatro o cinco que están nuevas, pero ya la base está. Eso. La zapata. ¿La zapata? Sí. Bien, bien, muchachas. La verdad que les damos las gracias por darnos estos minutos. Les vamos a dar mucho seguimiento, mucho seguimiento y les deseamos toda la suerte del mundo. Pero antes, un grito, un grito de guerra. Un, dos, tres, Dominicana. Ahí están las muchachas de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino. ¡Gracias! Gracias por ver el video.